Hola, ¿es andada o no? Es María. Hola. Viajo en a Arugas Fem, en la escuela, y debí ser de la edición y de la semana blanca, porque veo la cultura. ¿Qué te veo? ¿Qué es eso? Con las reyes de ella. ¿Qué adoran? Sí, se fueron en 1484, porque ya fueron los reyes católicos quienes se quedaron con las piedras de Arugas. Ellos consiguieron ya la fortaleza de Arugas. Pero tiene que haber acá la vuelta y por acá. Pero las cosas no están dimensionadas. Fueron en 1484, porque ya fueron los reyes católicos quienes se quedaron con las piedras de Arugas. Ellos consiguieron ya la fortaleza de Arugas, que era lo que les interesaba realmente. ¿Qué te veo? ¿Qué te veo? ¿Qué te veo? ¿Qué te veo? En la otra forma, la de Arugas, que ya la llevó al que 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 la llevó Gracias por ver el video.